Bien, ojo quién aparece por aquí. ¡Abuelo! Cuidado las carteras. ¿Me oyes? Lo dirás por estos dos de aquí arriba. Hombre, claro, claro. No te quepa ningún otro. ¿Qué haces Ciro por aquí? ¿Por qué aparece Ciro? Me han invitado y a mí donde me invita vengo. La gente de mi chat quiere mucho a la abuela y me dicen que está la abuela en directo. Yo como lo estaba viendo en el portátil, le digo, abuelo, si quieres métete. La abuela aquí está con nosotros. ¿Has hecho un raid o no? No, todavía no. ¡Haz un raid! A Chiringuito le voy a hacer el mismo raid que me hace él a mí o a Rubén Martín. Eso es lo que voy a hacer. Vaya rapada te has pegado, ¿no, David? Sí, un poquito. Por el liderato. Abuelo, la bancada culé está muy, muy arriba hoy. Después de ponerse líderes... Somos líderes, Ciro. Pero, escucharme, son co-líderes, ¿no? O sea... No. Pero si se acaba hoy la liga, ¿quién gana? Bueno, ya, pero es que escucharme la liga no se acaba en la sexta jornada. O sea, si se acaba hoy la liga, mirad, hoy ya se ha ido, ya se ha espantado. Para aparecer otra vez. Segundo que se va, ¿eh? Si se acabara hoy la liga, habría que jugar un partido de desempate. Claro. No. Sí, sí. Es verdad. Claro. O sea, si la jornada 38 es tan como están ahora, ¿hay que jugar un partido de desempate? No, pero es que ya habrán jugado entre ellos y todas esas cosas. Pero si ahora acabara... No. Para ser exactos, si hoy se acabara la liga... No habría que hacer. Según el reglamento de la federación, al no haberse jugado el 50% de los partidos, efectivamente, quedaría nula la liga. ¿Por qué esta foto en este canal? Porque se saben las reglas, coño. Aquí está explicado. No habría campeón, como no hubo. Hay que venir comentados como foto. Claro. ¿Qué he dicho yo? Que no habría campeón. Y no como David Sánchez, que nos viene aquí, nos copia y luego en Desperta San Francisco. Al día siguiente nos copia todo. Claro, ya que lo suelto. Todos nos copian. Al día siguiente. Ya que lo suelto. Lo suelto. No sueltes nada, que no se... Suéltalo, suéltalo. Yo te pongo en contexto. Resulta que David tiene una información confidencial sobre foto, de una conversación que tuvieron y le está amenazando con que si le toca los cojones la va a decir. Bueno, me lo creo de David porque es un sinvergüenza. Utiliza los de récord habitualmente. Con lo cual, yo por eso nunca le cuento nada. O sea, intento mantener máxima... Dice que llevamos una pluma. Me cuesta no soltar... Y debe ser algo que Fauto no quiere que se sepa porque le ha dicho, vamos a llevarnos bien. Ha puesto la cara de cuando el dentista te coge de los huevos. No, es una cosa... ¿Sabes qué pasa? Que David Sánchez, cuando llega al partidazo, suele llegar como media hora antes, se pone allí con Alcalá y conmigo y se pone allí como a hablar y tal, en plan víctima, en plan corderito. Entonces, empezamos ahí a soltar cosas y el tío... Se pone en plan denguez y habla más de la cuenta. Claro, eso es. Ese es el problema que hay. Y en ese momento de bizcochable, pues en ese momento se pone ahí. Se aprovecha, ¿no? ¿Quieres que hablemos... David, por cierto, ¿quieres que hablamos una suspensión para mandarte a Turquía? Porque te veo ahí con la pelada... Estoy, estoy ya, pero vamos. Estoy para el arrastre. David, cuando vaya yo también me voy a resembrar. Oye, pero tiene una cosa. No a todo el mundo le queda bien, ¿eh? Ya. No, a veces parece que... Y hay gente que le queda mejor... Hombre, al doctorio Conte, el ejemplo es... Conte es el mejor... De puta madre. ... trasplante de pelo. Si me entero de dónde fue... Sí, sí. Yo si me entero de dónde fue Conte, voy yo. Pero es que luego yo tengo algunos amigos que parece que se han puesto pelos de polla en la cabeza, ¿eh? Porque depende... Es que sí, sí. Claro, porque si a mí me dicen oye, que tú vas a Turquía y eres Diego Armando Maradona. Pero es que no te lo garantizan. Si te ponen cara a pene, ¿qué? Pero David, a ti te quitan a ti te quitan los de la barba y te los ponen en la cabeza, ¿eh? Creo, ¿eh? No, porque son blancos en la barba. Oye, pero... ¿Por qué estás solo en Turquía eso? A mí... No, porque es barato. Me sacaría de la sola testiculada, creo. No, porque en Turquía... En Turquía es más barato, pero la gente ya se los pone en Madrid. O sea, todos los que tenemos de la radio... Oye, mira, mira. El último ha sido Marc-André Ter Stegen. ¿Se ha puesto pelo Ter Stegen también? Bueno, un pelazo. Pon fotos del año pasado y de este año. Y Javier Aguirre también se ha puesto buen pelo, ¿eh? Sí. A Ter Stegen le queda bien, ¿eh? Ha pagado. Se nota. De todos modos, en España ya te sale al mismo precio que en Turquía. Que sí, que sí, que sí. Que los últimos que se la han puesto de la radio se la han puesto todos en España. Unos en Valencia, otros en Madrid. Ya no hay nadie en Turquía. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 3.000. Bueno, depende de los que te pongan, ¿no? Va por folículo eso, ¿no? No, pero bueno, más o menos para una cosita así normal, para resembrar bien, unos 3.000 euros. Oye, y si te queda mal, puedes decir, oye, cabrón. Te dan un tic de regalo. Te dan un tic de regalo. Es que yo también, yo también he visto gente que dices, hostia, es para ir y decirles, oye, hijo de puta, prefieres estar calvo. ¿Qué mierda es esto? Bueno, siempre te puedo rapar, ¿no? Siempre te puedo rapar. Pero mira a Dani, se me abre lo bien que le ha quedado. Sí. El cabrón de Dani es donante, el cabrón de Dani. Mira cómo está. De momento. Mira, espero que no estén de otros tampoco. Joder, tío, mírale cómo está. Bueno, Cristiano Ronaldo tiene aquí en Madrid una clínica, ¿no? Yo lo natural soy así. Yo lo natural soy así. Bueno, abuelo, ¿qué quieres decir del Madrid? Ya no sois líderes. Hemos querido dar un poquito de emoción a la liga. Tampoco era plan de como el año pasado. Que llegáramos a diciembre con 15 puntos de ventaja y con la liga acabada. Hemos pensado en Tebas, en la liga, en la emoción y de la competición, en el bien de la competición y del fútbol español. Y una vez más se demuestra la generosidad del Madrid y del madridismo. Vamos a dejar que llegue el clásico. Por el bien de la competición. Por el bien de la competición, ¿no? O sea, más o menos como estáis haciendo con la Superliga, ¿no? Pensando en los pequeños y pensando en la liga, ¿no? Correcto. Estás en lo cierto. Muy bien. Buen análisis has hecho de todo eso. Entonces, estamos ahí. Bueno, a ver, no mereció más el Madrid, también os lo digo. O sea, es verdad que dominó los 90 minutos, tuvo el control del partido. Pero si te pones a analizar es que no recuerdo ocasiones de gol. O sea, en la que el portero digas, o has que ha hecho, no sé, igual un par de paradas a lo largo de todo el partido, ¿no? También es verdad que Osasuna llegó poco, llegó casi con el gol y poco más. Y el gol, además, me da la sensación de que él no quería meterlo allí. Sale bombeado. No la quería poner donde... ¿Quién te llama? ¿Quién te llama? ¿Quién te llama, abuelo? No sé, es verdad. ¿Veisla? Oye, claro, porque el perro es del Barça. Claro, una vez más a tu gente, que igual no son seguidores míos. Cuando llamo golpa es a la perra, no a Julita. O sea, a mi mujer, o sea, es la perra que se llama golpa. O sea, no... No, 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 no. Es una aclaración que necesitaba toda la gente que sigue este canal. Ay, Dios mío, Dios mío. Mira, mira, mira. Debe ser pequeño, pero tiene una mala hostia. Perros pequeños. Hay que darle un palito de esto que se le da a los perros o algo de eso, hombre. Cuando empiezan a ladrar. Pensaba que era al abuelo, digo, ¿qué dices? Bueno, al abuelo también se le puede dar si quiere para que les hagan los dientes. Nada, falsa. Oye, Ciro, ¿me dejas...? Rubén, ¿me dejas hacer tareas de producción en directo momento? Por favor, claro que sí. Ciro, ¿quieres tertulia el miércoles o el jueves? El miércoles no creo que puedas porque he jugado al Madrid, ¿no? Miércoles. El jueves tengo baloncesto, tío. ¿Y el miércoles no puedes? Pero el miércoles podría desde aquí. ¿Te vamos muy mal si lo hago desde aquí? No, pero... Perfecto. Ah, ¿está yendo a Barcelona el Sanabre contrateca? Tengo que ir, la verdad es que Sanabre está teniendo mucho a esto conmigo. Tranqui, tranqui. Entro mañana, entro mañana porque... Junca, pero juega al Madrid en directo, te da igual. Pero empieza a las 9 y es de 8 y media, 9 y cuarto, 9 y 20, todo eso. Vale, vale. Qué bien, qué bien. Y te pagan y todo por ir a Barcelona y todo, muy bien. Como el abuelo aprovechó el cierre de mercado para atracar a Buit Televisión y ya tiene ahí... Bueno, el abuelo creo que dijo hace un año que iba a dejar todo lo que tenía. No he dicho eso, no he dicho eso. O sea, ¿siguen colgados? Yo le estoy muy agradecido. Está con... Oye, ¿te ponen exclusividad a Buit Televisión y TV3 o no? ¿Puedes estar en las dos? No, para nada, para nada. Es una... Son emisoras hermanas. No hay ningún problema entre... Aparte que van horarios distintos y todo. Tanto como hermana. Pero es muy hermana. Cualquier día... Son los tertulianos. Pero yo, por ejemplo, no puedo ir a TV3. A mí me pidieron que dejara TV3 para fichar. Pero es mal. Pero esto es como Madrid, Atlético de Madrid. Hay rivalidad, pero es hermanamiento. Al final... Es hermanamiento, ¿no? O sea, tú cualquier día parecieras por la noche con Carreño porque eres amigo suyo, ¿no? Y dirás... Y Juanma además te dirán sin problema. Cuando hay que trincar, todos somos amigos. Bueno, escúchame. Efectivamente, correcto. Por cierto, aquí me sube por la noche viendo el debate que montasteis con Juan Antonio Alcalá y con el Xocas. Me gustó mucho. ¡Ojo! No lo había visto. No lo había visto porque he estado en Tángel. He bajado al moro. Se llama así, ¿no? Bajar al moro. Sí. Bajarse al moro. Bajarse al moro. Bajarse al moro. Y entonces, nada. Me fui allí a Tángel a fumar la pipa de la paz. Y no había podido ver... Había estado al mediodía siguiendo a Josep Perrerol. Digo, no es un insulto. Nadie lo esto. Es como lo presentaron en el debate. ¿Verdad o mentira, Rubén? ¿El qué? Que ya lo presentaron a Josep. Como Josep Perrerol. No, yo cuando lo cogí ya no vi en la presentación. Yo sí porque volví atrás. ¿En el debate de Sevilla? Sí, le llamaron... Claro, que la gente dirá, ya está insultando. No, no. Es como lo presentaron. No, tú estás insultando sin ninguna duda. Pero, a ver, ya te conoce la gente. Y llevas cuatro. Y llevas cuatro ya. Se le suelta la lengua. Pero estuve viéndolo, estuvo viéndolo. Y después, claro, me enteré que por la tarde habían estado en... Sí, estuvimos discutiendo luego. Sí, me llamaron y yo escribí al Chocas y me dijo, vale, tío, pues entro y ya está. Y estuvieron explicándolo ahí. Pues estuve ayer por la noche y me gustó, me gustó mucho. Me gustó mucho. ¿Te gustó el debate? ¿Y tú te pones de parte de alguien o ves que no hay bandos ahí? A ver... Tú eres streamer, ya, abuelo. Tú eres un streamer, di la verdad. No, pero, a ver, yo me pongo del lado... Es que Juan Antonio decía, no, es que nosotros defendemos nuestra profesión. Coño, y yo, pero es que tú te defiendes y te atacan. Es que desde el lado de los streamers no ha habido nunca ningún ataque hacia el lado del periodismo tradicional. O sea, no tenemos que defendernos de nada. Al contrario, por parte de la gente que streamea, lo único que hemos recibido, tanto tú como yo, como Miguel Ángel Román, como Alexis, como todos los que hemos llegado, es ayuda y abrirnos los brazos. O sea, cuando ellos sí que podían estar de uñas y decir, ahora estos que ahora que se mueve pasta aquí, vienen al olor del dinero. Y no lo han hecho, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo me pongo del lado de la gente que streamea, porque es cierto, o sea, es que nunca han atacado al periodismo tradicional. Se puede considerar que sí, a lo mejor, desde nuestro lado del periodismo tradicional, sí que ha habido, a lo mejor, algún ataque o se han malinterpretado las cosas. Por cierto, estuve repasando lo de Juan Antonio el día de Ibai y estoy convencido, estoy sin que él, sin creer o no en su palabra, que la creo además, que es verdad que no hubo menosprecio, no hubo intención de menospreciar a Ibai para nada. Para nada, porque él reacciona, estuve además viéndolo ahí casi fren a fren el comentario que hace. Él no hace un comentario, no se ríe de Ibai o no se ríe con Ibai cuando hace la comparación. Él dice... Yo lo tengo clarísimo desde el primer día, ya lo expliqué. Mira, yo estuve en esa entrevista, que era un programa que hacía Alcalá desenfadado para el verano. Una contraportada, ¿no? De verdad, te prometo que era en ese momento Ibai, que era muy seguido por los chavales y el equipo de producción le dijeron, oye Alcalá, tráete a Ibai, porque quedaría bien la entrevista, hablamos de los e-sports, de todo este tipo de cosas. Y entonces fue así, cortada, pegada, malentendida, fuera de salida, sacada de contexto, se puede entender así. Pero yo de verdad, juro, prometo... No, no, sí, 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 fuera de contexto. No, 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 es que el descojono, que es lo que yo digo, cuando él se compara con Manolo, no hay ningún tipo de reacción, o sea, la entrevista sigue igual y tal. Y son 20 segundos después, cuando dice Ibai que Manolo es más joven de lo que parecéis o tal y no sé qué. Entonces es cuando se descojona, dice, no conoces a Manolo tú, entonces si compara esto a Manolo... Entonces el descojono viene cuando él habla de la juventud de Manolo, ¿no? Claro, como diciendo, Lama tiene un Nokia de los años 70 y tú eres un streamer. Sí, sí, o sea, yo en ese caso no era ni streamer, pero sí, sí, yo lo tengo claro. En aquella época me partí la cara por explicarle a la gente que era un out of context, lo que le recriminé el otro día a Alcalá, se lo dije a él, es que había hecho con... Ah, bueno, eso es lo mismo que le hicieron a él con Ibai. Y de hecho, para que lo sepáis, y lo cuento ahora, porque a Alcalá seguro que no le importa, Alcalá me mandó un mensaje para que se lo enviara al Chocas pidiéndole perdón por lo que había hecho. O sea, Alcalá se dio cuenta, pero yo además le dije, tío, porque dice, bueno, pues por los dos años que he tenido yo de la gente tocándome los huevos con una cosa que no dije, yo le dije, sí, pero un error no se arregla con otro error. Y me mandó un mensaje a Alcalá para que se lo mandara al Chocas para pedirle perdón por haberle sacado un out of context, o sea, sí, y entre ellos está bien. O sea, que luego el salseo es una cosa más pública de lo que luego al final... Y dicho esto, estoy de acuerdo con Siro, no hay ninguna guerra ni de streamer ni del periodismo tradicional, eso es falso, la única guerra que hay es los intermediarios, las redes sociales, el que está muy de moda pegar a los periodistas, ese tipo de cosas que hay en las redes sociales, pero no hay ninguna guerra porque yo jamás he visto ni a DJ Mario, ni a Siro, ni a Alchocas, ni a nadie meterse con un periodista y siempre... No, pero a través, al revés sí que lo he visto, eh, Fauto. Yo, sobre todo, hablo de los inicios, que yo es lo que viví más de cerca, cuando empezaban a salir los primeros youtubers, el 90% de las entrevistas que había en prensa al Rubius, a no sé qué, a Outconsumer, a tal, a su puta madre, era... ¿Cuánto cobras? ¿Le puedes considerar trabajo esto, que en realidad no estás haciendo nada? Y te dedicas a tonterías, a jugar a videojuegos, no sé qué. O sea, había mucho, no sé si es hate, envidia o qué, desde la prensa a los primeros, como mínimo a los primeros youtubers que aparecían. Tú eso lo viviste, Dani, además, que habrá sido algo parecido a lo que hemos vivido ahora nosotros con Twitch y con los streamers, porque tú eras de los primeros periodistas que se pasó a YouTube hace ya años. Rodrigo Faiz y yo fuimos los primeros. Os tengo que dejar, eh. Vale, David. Oye, ocho minutos menos, espero que esto lo descuentes, eh. ¿Esto qué es? ¿Esto se descuente luego? La calidad, la calidad, la calidad, y Rubén sabe que los puntos máximos han sido con mis intervenciones. Bueno, y la verdad. ¿Vas a ir sin contarnos lo que te dijo Fouto? Se va a ir sin eso, efectivamente. Se puede ir ya. Lo voy a explicar lo que me dijo Fouto en mi cuenta de Instagram, David Sánchez Radio, en dos minutos. Venga, al golazo, a trincar otra. Un beso. Te mando, te mando ahí. ¿También te vas, Dani? No, no, quiero decir que también voy al golazo, pero me voy de aquí. Ah, tenéis golazo hoy. Sí, sí. Yo ahora me voy a poner a ver. Abuelo, hoy no podemos ver la rueda de prensa juntos del Madrid, que va a empezar ahora. Sí, yo también voy a verla, sí. Porque estoy en Brujas. Sí, ya sé, ya sé. Te he visto antes al principio. Con el portátil no puedo compartir la señal para dártela, tío, porque es un desastre. Solo tengo aquí uno. No sé si queréis decir algo más de streamers, youtubers, algo del fútbol, de lo que os salga de los huevos. No, a mí me gustó. El debate estuvo muy bien. Además estuvo… Uy, abuelo, si llega 10 minutos antes, vaya calentada que hemos tenido. ¿Por? Se ha ido Poli de la tertulia. Porque le ha dicho David Sánchez, Madrid nos roba. Poli se lo ha tomado mal, se ha calentado. Ha sacado una foto de Franco. Ha dicho que el Barça no existiría sin Franco y tal. Y ha cogido y ha dicho, bueno, me voy. Ha cerrado la pantalla y sí, se nos ha pirado. Ha sido el momento de la mañana. Así que el jueves reaparecerá Poli. Además, a Poli le pasa mucho esto, que cuando se calienta, de verdad, dice, no, no, porque voy a hacer una barbaridad. Hasta luego. Yo creo que Poli no debería volver hasta dentro de algunas semanas. Esto hay que cebarlo, ¿eh? Sí, o sea, una cosa así de… Un Cristobal Soria, un Cristobal Soria. Un Cristobal Soria, un Cristobal Soria de ahora vamos a ver si se va, si sigue o no. Y que no vuelva, y que no vuelva ya. Y dentro de un mes ya viene y ya está. Es que le quiero mucho a Poli. En cuanto él quiera, ya sabéis que se pasa por aquí. Estuvo muy bien moderada la… Carlos de Alcalá y DJ Mario perfectamente moderada por un gran profesional. No me provoques y no me toques los cojones. No, 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 no. Que después Rubén Martín me riñe, eh, eh, porque siempre hacemos periodismo de periodistas. O sea, yo he entrado aquí hoy para… Muy bien, muy bien, abuelo. Bien, muy bien, abuelo. Hola, que no me provoque Foutín. No, no te provoca, no te provoca, no te provoca, no te provoca. Yo ya os despido y ahora cada uno rajáis de lo que queráis en vuestros canales y yo me voy a ver. No tengo canal, no tengo canal. Este es mi último pulpillo, mi único pulpillo es este. Bueno, ¿cuándo os veo? Dani, ¿el jueves? Sí, sí, el jueves estoy aquí a todos. ¿Uto? ¿El jueves también? El jueves también, sí. Uf, qué bonito. Sí, que yo mañana no hago que mañana… Yo cuando tú quieras estoy de vuelta. Yo cuando tú quieras. Abuelo, tú llámame, tú no, al revés. Cuando a ti te apetezca entrar, tú me escribes y me dices, tú gilipollas, y yo te mando un enlace y ya está. Tú siempre sabes que tienes la puerta. ¿Cuándo tenemos esta puerta, seguro? No, el 11, la semana que viene, el martes. Vale, el martes, vale. En el canal de Prime Video España. Vale. Viene, mira, me hubiera encantado que estuviera Dani, pero justo fichó por WIT Televisión y como hay que venir al plató, es una putada. Claro, claro. Pues viene Fouto o Poli. No me acuerdo quién de los dos venía. Poli está de moda ahora mismo. Está de moda para romper. Dío, trae a Poli. Que se deje el abrazo de Vergara y con Dani Sánchez. El martes que viene, el martes que viene, en el programa de Tarjeta Azul de Prime Video en Twitch, ya haremos Raid como siempre y tal, os lo iré anunciando. Chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Os mando un beso a todos. Dani, mañana voy televisión, ¿no? Qué gran cadena. Perfecto. Mañana te llamo por Skype. Ahí estaremos. Grande. Un beso a todos. Adiós. Chao. Qué grande soy, sí señor. Coño, allí nos despido a todos. Hasta luego, abuelo. Un beso. Adiós, guapo.